Un éxito rotundo en ventas han reportado diferentes locatarios de pólvora instalados en la denominada Feria de la Empirita. Según vendedores sobrepasaron las cifras esperadas en comparación al pasado 24 de diciembre. La venta estuvo para qué, sería mentirle que nos fue muy bien, creo yo que a todos nos fue bien, si usted ve, hoy ya prácticamente no hay nadie. En la venta pues se logró el objetivo de llegar, venderle al público, gracias a Dios, y al público que vino acá a comprar como así lo puso la municipalidad, que dijo dónde íbamos a estar ubicados, en la Feria de la Empirita, y creo yo que la publicidad de parte de la municipalidad, y varios canales que nos ayudaron también en el aspecto de venir a la Feria de la Empirita, nos fue muy bien, creo yo que quejarnos sería mal. ¿Sobró producto? Poco, muy poco, para años anteriores que no estábamos legalmente, creo yo que este año estuvo excelente, para qué, creo yo que muy bueno. Es muy poco lo que sobró, siempre y cuando siempre sobra poco, pero esta vez creo yo que casi nada. La venta estuvieron, no nos dábamos abasto, aquí parecía carnaval. ¿Hasta qué horas atendieron el 31 de diciembre? El 31 atendimos desde 6 de la mañana hasta las casi 2 de la mañana. Estuvo, había gente siempre, a las meras, casi a las meras 12 andaba la gente queriendo comprar sus productos siempre. Por ello, los pequeños emprendedores extienden su agradecimiento al pueblo seiveño y autoridades, con miras de potenciar el rubro para las próximas fiestas de fin de año. Darle muchas gracias principalmente a Dios, a la municipalidad que nos ubicó en este lugar, que creo yo que este lugar está muy bueno para ser primera vez. Debería ser constantemente, como se nos recuerda usted, aquí estuvieron las coheteras anteriores y casi meten los instructores, todas las medidas de bioseguridad, todas las tuvimos nosotros aquí. En el aspecto de que no hubo ningún incidente, eso fue lo más importante y solo se vendió lo que la municipalidad aprobó. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Arnold Hernández.